Adiós pobreza, esconde esto debajo de tu cama este próximo domingo y ya nunca más volverá a faltarte el dinero. Hoy vamos a preparar juntos un talismán muy fácil, muy sencillo y que te ayudará a mejorar tu situación económica. Si actualmente estás buscando un nuevo trabajo o quieres que te aumenten el sueldo o simplemente quieres mejorar con tu dinero, haz esto. Yo te ayudo a activarlo, es un ritual facilísimo, en un minuto lo tendrás, sin embargo los resultados te van a sorprender muchísimo. Los elementos que vamos a necesitar hoy son muy sencillos, vas a ver que son materiales que vas a reciclar de tu casa y especialmente de tu cocina. Con ellos conseguiremos fusionar una energía espectacular que nos ayudará a abrir completamente todos nuestros caminos. Hoy vamos a utilizar, principalmente vas a conseguir una llave que ya no esté en funcionamiento, una llave cualquiera, puede ser pequeñita, puede ser de algún diario, puede ser grande, no importa. Lo más importante es que esa llave conecte contigo, te guste, que no te cause rechazo. Tienes que conectar con estos elementos para que ellos nos regalen esos beneficios que tanto necesitamos. Entonces coge una llave que conecte contigo, puedes comprarla también, si no tienes ninguna. Luego, como otra herramienta fundamental para realizar este maravilloso talismán, es un tarro de vidrio de cualquier tamaño con tapa. Que sea de vidrio transparente. Si no puedes conseguir este objeto, que te recuerdo que lo puedes coger de cualquier conserva que tengas en tu cocina, lo lavas bien y ya está. Pero si de todas maneras no puedes conseguirlo de ningún modo, te daré siempre otras opciones válidas. Porque yo lo que quiero y pretendo aquí es que todos podáis realizar vuestros talismanes. Que muchas veces nos gastamos dinerales en talismanes que, por supuesto, funcionan. Claro que sí que cumplen su propósito de la protección, de la atracción del dinero y demás. Pero también podemos fabricarlos nosotros mismos con nuestra propia energía e intención. Eso tiene mucho más valor espiritual, mucho más energética, mucho más poder. Lo has creado tú, desde aquí, con tu amor, tu energía positiva, tu intención y tu fe. Entonces, estás creando un talismán poderosísimo. Confía en ello porque es así. Entonces, ¿qué puedes conseguir también? Una bolsita de tela puede ser de cualquier color, pero yo te sugiero que evites el negro y también te sugiero que evites colores oscuros. También colores que serían muy positivos, principalmente el rojo, porque el rojo nos protege. Por otro lado, el rojo se le relaciona también con la abundancia, con la prosperidad. Al igual que el verde. El verde es suerte, es éxito, es esperanza. También si utilizas este color te va a ir muy bien. Dorado, color oro, no hace falta decir más, el color de la riqueza. Una bolsita dorada o con algún detalle dorado también sería, wow, magnífico para este ritual, para potenciarlo. Estos son los tres colores que yo te sugiero que utilices, aunque si no puedes conseguirlos, pues utiliza cualquier otro, pero procura que sean colores así vivos, que no sean oscuros. Incluso puede ser blanco también, que es paz, es armonía, es equilibrio. Como elementos naturales, fíjate, vamos a utilizar únicamente tres y los tienes en tu cocina. Son especias naturales, pero son especias muy especiales que van conectadas con la energía del dinero, del éxito, de la victoria y son principalmente la canela. Consigue o bien una varita de canela o puedes también utilizar canela en polvo. Al final estamos hablando del mismo elemento, entonces el que puedas conseguir. La canela, magnífica, mi elemento, bueno, el elemento fundamental en mi vida. Yo tengo canela por todos los rincones de mi casa, de mi cartera, en mi coche, por todo, porque la canela es buena suerte. Son, es prosperidad, es abundancia, es dinero, es éxito financiero, éxito en los negocios. También es amor, también ayuda en las relaciones y no solo en las relaciones románticas, sino en tu propia relación, en el amor propio. Es maravillosa. La canela contiene cientos de miles de beneficios esotéricos y energéticos. ¡Qué guau! Que no falte nunca canela en tu vida, de verdad lo digo. Este sería el principal y luego, como no, no puede faltar el laurel, hojas de laurel. Estas pueden ser frescas, secas, no importa si están así de diferente tamaño. Lo importante es que consigas siete, siete unidades porque también vamos a utilizar la numerología. El número siete es el número más premiado en loterías. Y esto no lo digo yo, es ciencia. Se han hecho multitud de estudios y casualmente, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades, causualmente el número siete es el más premiado. Por algo será, por algo será. Además han escrito multitud de libros únicamente hablando del siete, porque es un número que desprende energía de buena suerte, de fortuna. Entonces, utilízalo siempre a tu favor en rituales de dinero. Ahora sí, vamos a empezar, sin más preámbulo, a realizar este maravilloso talismán. Te va a encantar y lo que más te va a gustar van a ser aquellas oportunidades que van a empezar a llegarte a partir de que esto lo coloques debajo de tu cama este próximo domingo. Es muy importante que lo hagas un domingo. El día del éxito, el día de la espiritualidad, el día de la transmutación. Empieza un nuevo inicio de semana a la mañana siguiente. Entonces es importante transmutar esa mala energía y esos bloques que ya no te pertenecen. A partir de ahora, a partir de que coloques esto debajo de tu cama, vas a ser una persona muy, muy afortunada y además en todas las áreas de tu vida, pero especialmente en el ámbito económico. Vas a ser una persona muy dichosa. Créelo, confía en ello y ya verás como así es como se te va a dar. Bueno, pues si te está gustando el vídeo, te está pareciendo interesante, únete a esta mágica y poderosa comunidad. Es totalmente gratis. Solo tienes que suscribirte y activar la campanita a todas, la opción de todas. Así a diario recibirás una notificación de que he subido un nuevo vídeo, porque lo hago todos los días. Cada día traigo nuevos rituales para ti, para que sigas mejorando y sigas prosperando en este camino maravilloso espiritual. Muchas gracias de antemano por suscribirte y ahora sí que sí, vamos a empezar a preparar esto. Vamos a limpiar las herramientas que vamos a utilizar pasando el saumerio por todas sus partes. Por fuera, por dentro. Si no tienes manera de conseguir ningún saumerio, hazlo simplemente con agua y sal. Limpia estas herramientas con un poquito de agua y sal, lo pones al sol y listo, quedará completamente neutralizado y además cargado con la energía de nuestro astro rey, que es energía poderosísima. Muy bien, ya tenemos el primer paso, ya tenemos nuestro estarro bien lavado, lo vamos a palpar, cargarlo con nuestra energía positiva, sintiendo desde ya cómo estamos cargados de billetes, de riqueza, de fortuna, somos personas ricas, millonarias. Sobre todo, no tengas sentimientos en contra. Es decir, no te sientas culpable por querer ser una persona millonaria y rica. Todos somos merecedores de todo lo bueno, aunque la mayoría de esta sociedad te haga creer lo contrario. Les interesa vernos pobres, carentes, les interesa vernos inseguros y no, no lo vamos a permitir, vamos a sentirnos poderosos porque lo somos. Si tú supieras el gran poder que reside dentro de ti, ¡guau! Somos seres de luz, seres poderosos y podemos alcanzar todos nuestros sueños a través de nuestra propia energía y la energía que desprenden estos elementos. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a abrir las puertas hacia todo lo positivo en nuestra vida. Ya estamos hartos de esa mala racha, vamos a terminar con ella, vamos a empezar una vida plena y feliz, esa vida que tanto merecemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vas a colocar siete hojitas de laurel bien intencionadas, siete hojitas de laurel, si quieres las puedes frotar con tus manos. Recuerda que nuestras manos son canales energéticos muy muy fuertes y a través de ellas podemos expandir nuestra energía. Visualizando, no dejes de visualizar esa riqueza, esa prosperidad, esa abundancia, no dejes de hacerlo en ningún momento ni mientras realices el ritual ni después al terminarlo. Muchas veces ocurre eso, que muchas personas me dicen ¡ay, es que no me ha funcionado! Bueno, dime una cosa, si no te ha funcionado y quiero que reflexiones. ¿Has depositado tu fe únicamente mientras hacías el ritual o has mantenido la fe? Porque aquí hay una diferencia abismal. Si tú tienes fe mientras lo realizas, pero luego empiezas a autoboycotearte con dudas, con pensamientos negativos, limitantes y demás, entonces no estás siendo congruente con lo que deseas materializar. Debes mantenerte alineado siempre, constantemente, con esa abundancia para que así se te dé. Bien, ya tenemos el primer paso. Ahora yo le voy a agregar una cañita de canela. La puedes trocear si quieres, puedes colocar media, también lo que tú sientas. También puedes utilizar... ¡Ay, esto huele riquísimo! Es que te va a encantar. El aroma que desprende es brutal. También puedes utilizar canela en polvo, le agregas una cucharadita, un puñadito y listo. Esto es suerte. Es polvo de hadas, como lo llaman. Polvo mágico. Esto trae la prosperidad. Es que, ¡guau! El aroma es increíble. Pues ya lo tenemos. Ahora, como no, vamos a colocar nuestra llave. Esta llave va a abrir todas nuestras puertas. Puertas hacia la abundancia y hacia la prosperidad eterna. Pero antes, claro, debemos consagrar esta llave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Previamente la vas a lavar con un pañito húmedo. Lávala bien, con intención. Y después de ello, te la vas a colocar entre tus manos y en voz alta, plenamente intencionado, vas a decir lo siguiente. Anota esta afirmación. Quiero que la anotes para no olvidarla. Abro las puertas a la fortuna y a la prosperidad eterna. Y ahora repetimos tres veces. Lluvia de bendiciones para mí. Lluvia de bendiciones para mí. Lluvia de bendiciones para mí. Y siente esa lluvia de bendiciones que vienen hacia ti. Siéntelo. Es muy importante sentir para emitir. Ahora vamos a escribir todos juntos lluvia de bendiciones para mí. Escríbelo en comentarios. Yo también voy a hacerlo con vosotros. Vamos a crear esa energía de lluvia de bendiciones para nosotros. Y entonces colocamos la llave que abrirá todas las puertas hacia la fortuna y hacia la prosperidad eterna. y cerramos el tarro. Fíjate que maravilla. Esto se acaba de convertir en un poderoso talismán abre caminos. Sobre todo los caminos que tengan relación con nuestro dinero. A partir de que esto lo coloques debajo de tu cama muy cerca de ella este próximo domingo esta semana empezarás a recibir grandes bendiciones en tu vida. Puede que ese empleo que estabas esperando te llegue por fin. Ese aumento de sueldo esas propinas esa cantidad de dinero que te debían no sé te va a llegar de la manera que menos esperas pero aquello que tanto anhelabas y que ya dabas por perdido llegará a tu vida de una manera extraordinaria. Tú solo confía deposita tu plena fe y mantente alineado con esa abundancia y entonces el universo te lo va a dar. Un consejo que te voy a regalar y que quiero que tomes nota sobre ello porque no quiero que lo olvides es que durante esta semana vas a repetir en tu cabeza en tu mente una y otra vez lluvia de bendiciones para mí. Lluvia de bendiciones para mí y visualiza esa lluvia de bendiciones como llegan a tu vida cada vez que pases tiempo con personas negativas o que no estén bien alineadas con el dinero intenta alejarte de ellas y si no no escuches sus palabras y en tu mente vas a ir repitiendo este mantra lluvia de bendiciones para mí lluvia de bendiciones para mí lluvia de bendiciones para mí ya vas a ver que excelentes resultados van a llegarte esta semana te lo prometo espero de todo corazón que este vídeo te haya gustado no me creas hazlo comprueba por ti mismo que esto es energía que esto es real que podemos crear la vida que realmente deseamos vivir y entonces ahí cuando veas los resultados será cuando le des valor a toda esta información que te aporto espero de todo corazón que te haya servido y si ha sido así compártelo y suscríbete porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti que te haya servido